Pues no estuve cuando más querría cuando yo quería sentir su mujer No estuve pero estabas loco por volver a ver No estuve, no lo quería darle para que buscara en el ajuste de tu show Estuve en su cuerpo afuera, de su corazón Estuve en su cuerpo afuera, de su corazón Muchísimas gracias